Estoy grabando papi Grábame, grábame Ecco, cada cinco minutos que estoy haciendo me grabas un pedacito así Esas son las cinco botones Yo quiero que... Ahí está, ve Yo no te la hablaría ¿Está bien? De volver a este Cuando ya terminemos de volver a volver a este Este va a salir de todo banco Y todo este va a hacer Como ya está este, ¿dónde le pongo? ¿Dónde? ¿Dónde le pongo? Yo quiero que sea esta la pistola Y este no Yo quiero que todo sea este Y yo quiero que quitarle a los barrones Para... Yo quiero que quitarle a los barrones Para que nunca... Para que nunca los barrones que me vienen con dulce Eh, pues sí Porque los barrones son dulces Que no le vamos a agarrar a la gente ¿Sí? Por eso tenemos que tener un sacón Y cuando veo un arroz Y cuando veo un arroz A paso del botón de arriba Se me vio el arroz ¿Dónde le pongo? Ya lo tienes en especial Sí Y yo quiero que sea de los... M... 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 Yo quiero que sea de los... M... Mami Mami Yo quiero que sea de los... M... Mami Nunca que no estés muerto nadie, para que nunca no se lleven o arrojes a una caja fea. Para que me suba yo y que tenga una puerta acá, que se suman y que me suba yo. ¿Tendrá mandado? Sí.